... Hoy en realidad estamos inaugurando junto con el Ministro Sileoni, oficinas. En el pasado, bueno, estábamos en un lugarcito muy, muy pequeñito, unas 40 personas y ahora estamos recuperando este edificio histórico que antes era de YPF, de su área de investigación y ahora poco a poco lo vamos reciclando en función de las necesidades de la universidad. A continuación, el Ministro de Educación hace entrega de las resoluciones 2354 y 2401 al rector de la Universidad Nacional, Arturo Jauretche. Mediante estas resoluciones, el Ministerio de Educación de la Nación asigna fondo a la Universidad Nacional Arturo Jauretche con destino a financiar la ejecución del proyecto Obras de Electricidad para la CD1 y para la ejecución del proyecto de refuncionalización de los pisos 1, 2 y 3 de los ex laboratorios de YPF. Ustedes saben que nuestra institución tiene unos 3 años reales de existencia, ¿no es así? Con los inscriptos del 2013 están concurriendo a esta universidad unos 10.000 alumnos, unos 10.700 alumnos. De los primeros inscriptos, que eran unos 3.000, estamos reteniendo en este momento un 57%. Respecto de los alumnos que ingresaron el año pasado, o sea que han aprobado en gran parte el primer año, tenemos por supuesto una retención mayor de un 67%. Para lo que son las cifras de la Argentina no son malas cifras, pero creo que tenemos que aquí tomar el compromiso, docentes, no docentes, movimiento estudiantil, que tenemos que seguir bregando porque esos niveles de retención sean mayores. Yo la verdad que cito siempre con mucho gusto a la Universidad de Florencio Varela en términos de una universidad que dialoga con el medio. Las últimas universidades del conurbano bonaerense son así, son muy dialogadoras con el contexto. El contexto impide que se ensimismen, que hagan ombliguismo porque es un contexto muy demandante, muy acuciante. Entonces las que han nacido últimamente, y esta es una muestra, tienen una gran sensibilidad con el entorno. Yo le decía recién al rector cuál era el impacto en la zona, en el barrio, y evidentemente hay una recuperación de la autoestima, que un lugar abandonado. En un barrio de trabajadores ponemos una universidad que quiere ser un centro del conocimiento, que aspira a ser la mejor universidad, así debe ser y así debe proponerse, y que aspira a tener la vida de la Universidad de Córdoba, que está cumpliendo 400 años, o de la Universidad de Buenos Aires, que tiene casi 200. Están creadas para eso, para que cuando nosotros ya no seamos ni siquiera un recuerdo, estas aulas sigan funcionando para los nietos de nuestros nietos. Y esto es muy impactante y la verdad que es un triunfo de la sociedad en su conjunto.